Hola amigos, mi nombre es Luis Díaz, soy el técnico de radiofrecuencia de Unión Radio Guatemala y soy un ángel de esperanza en acción. Desde la ciudad capital de Guatemala, el país de la eterna primavera, transmite Unión Radio en sus diferentes frecuencias enlazadas vía satélite. Desde hace 30 años aproximadamente, fui invitado por el hermano Rolando García para que yo me hiciera cargo de los transmisores de la radio y de todo el equipo electrónico. He sido testigo del crecimiento de la radio. He sido testigo porque en ese tiempo se utilizaban transmisores artesanales, equipo artesanal hecho aquí en Guatemala por ingenieros y técnicos guatemaltecos. Y he sido testigo también porque tuvimos una transición de equipos artesanales a equipo más moderno, ya fabricado en lugares que fueron hechos profesionalmente. Esta transición nos permitió ir creciendo tanto en potencia como en alcance de nuestros equipos. Nuestros transmisores estaban ubicados en Canalitos, la zona 25 de la capital. Ahí estaba el transmisor de Onda Corta que transmitía hacia Cuba, estaba el de AM y estaba el de FM. Poco a poco fuimos buscando una mejor cobertura y entonces nos trasladamos a San Lucas. El hermano Venancio Cancinos nos proporcionó un terreno en donde estuvimos varios años. Y hoy, gracias a Dios, estamos ubicados en el Cerro Anacoche, en un lugar privilegiado desde donde transmitimos con nuestra planta de FM. La planta de AM sigue aún en Canalitos. Luego se compró la frecuencia de Petén en 105.7 e instalamos nuestra repetidora en Canchacán. Ahí tenemos la repetidora en el Cerro Caoba, en Melchor de Mencos. Y teníamos una repetidora en San Benito, pero se eliminó porque hicimos mejoras en el Cerro Caoba y ahora tenemos una mejor cobertura. Fuimos creciendo y ahora se compró la frecuencia de Occidente para San Marcos. Y se instaló la repetidora en 101.5 en el Cerro Cocic, para el altiplano de Guatemala. También se instaló la repetidora del Cerro Ixtágel, que cubre la parte costera en el departamento de San Marcos y lugares surcumvecinos. Luego, también instalamos en el departamento de Gueternando la repetidora del Chalún. Luego, se adquirió otra frecuencia en 105.5 y se instaló la repetidora de Guastatoya, que sirve para el departamento del Progreso y muchos lugares más. También se compró la repetidora que está instalada en el Cerro del Ingeniero, que cubre la cabecera departamental de Chiquimula y Zacapa. También se compró la frecuencia que cubre la costa sur 104.3 y está instalada en el Cerro Chino, continuo al volcán de Pacaya. La última adquisición que se ha tenido es para Cobán, cubriendo el departamento de Cobán y mucho más en el Cerro Xucanero. Mi trabajo se realiza manteniendo, dando mantenimiento a las repetidoras, para que éstas continúen funcionando de la mejor manera. Cuando hay alguna falla, cuando hay algún problema, asistimos a los lugares, viajamos muchas veces de noche, pero para nosotros es un gusto hacerlo porque sabemos que lo hacemos para honra y gloria a Dios. Nuestra meta en Unión Radio es que se escuchen más lugares. Cubrimos los lugares donde hay cantidad de personas, pero también cubrimos y nuestra meta es llegar a los lugares más recónditos. Donde haya una casa, donde hay una persona oyente, ahí estaremos nosotros presentes. Siente que también nos encargamos de diseñar y poder buscar los lugares para poder acrecentar nuestro número de repetidoras y con esto aumentar nuestra cobertura. Yo les pido a cada uno de ustedes que sigan apoyando la radio, que sigan apoyando el Ministerio de Unión Radio. Con sus ofrendas, nosotros podemos seguir logrando nuestras metas y así vamos a contribuir para que se predique el Evangelio en todo Guatemala. Así contribuiremos para que Jesús venga, como dice el mandato bíblico. ¡Gracias!